Entre los tantos festivales importantes que se realizan en el país está el Festival del Shipá Pirayú, que tiene como escenario la estación ferrocarril de la ciudad de Pirayú, que año tras año se viene consolidando como una de las grandes manifestaciones folclóricas del Paraguay. Y al mismo tiempo se realiza una feria de comidas típicas y también emprendedores que traen sus productos. Las cámaras de más de Paraguay para un país en América estuvieron en la cobertura de este evento, que a continuación les invitamos a compartir. Ya estamos con el coordinador general de la edición del Festival del Shipá Pirayú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias más de Paraguay por estar aquí presente en nuestro festival, la séptima edición del Festival del Shipá Pirayú. Y estamos súper emocionados. Este año se inauguró la estación de tren, está como museo ahora, está activo. Y desde entonces los turistas no paran, no paran, no paran. Y ahora el festival, como pueden ver, está repleto. Antes utilizamos solamente esta zona, ahora se amplió completamente. Y estábamos esperando 15.000 personas que estén acá. Hay una feria donde vienen productores. ¿Qué encontramos en la feria? Bueno, en la feria tenemos básicamente todo. Empezamos con las artesanías, viniendo tilas, macas, zapatos, todo tipo de artesanía. Están también los indígenas, que acá en Pirayú también hay un grupo de indígenas. Están la gente que pinta, tienen sus recuerdos. ¿Y la parte de gastronomía, qué se puede disfrutar hoy? La parte de gastronomía tenemos comidas típicas, abulto, tenemos la chipa, chipasador, tenemos aquí asado, tallarín y caldo de gallina casera. El asado la estaca también, ¿eh? El asado la estaca también. También asado a la parrilla. En cuanto a números artísticos del festival, ¿qué podemos mencionar? Bueno, tenemos 28 números artísticos. Entre ellos está, por ejemplo, la orquesta de Cateura, de reciclados. Y está también Jazmín del Paraguay, que va a venir. Están también las paraguayas. Están también muchos artistas locales. Convengamos que esto es entrada totalmente libre. Uno viene a disfrutar de la rica gastronomía paraguaya, disfrutar de la música paraguaya, el reencuentro. Pero, bueno, ¿quién organiza esto? ¿Y cómo hacen para cubrir todos los gastos? Porque realmente los artistas, el escenario, montar todo esto. Somos una comisión de cultura, turismo y deporte. Que apoyamos a Pirayú, ¿verdad? Para poder crecer juntos. Y somos todos voluntarios, ¿verdad? Los ingresos intentamos tener de las ventas del asado, por ejemplo. Las bebidas. También de los emprendedores que trabajamos también con ellos. Y gracias a Dios tuvimos la ayuda este año de la Secretaría Nacional de Cultura. Tuvimos la ayuda de Itaipú, de la Gobernación de Paraguay, la Municipalidad de Pirayú y la Cooperativa de Pacaraí. Bueno, muchísimas gracias al CIDE. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ya estamos con la licenciada Cintia Godoy, intendenta de la ciudad de Pirayú, trabajando intensamente. ¿Qué tal, intendenta? Muy buenas tardes. Su saludo para más de Paraguay, para un país en América. Para mí es un placer tenerte acá más de Paraguay. Yo creo que la gente es seguro que está viendo lo que tenemos atrás. Estamos en un día muy importante para nosotros, el séptimo festival del Chipar Pirayú. Después de dos años de pausa, estamos volviendo con todo y estamos trabajando para que cada año sea mejor. Ahora bien, el Festival del Chipar Pirayú, ¿qué significa para la comunidad pirayúense? Y hoy día para mí que ya significa muchísimo. Cuando comenzaba era un festival chiquitito. Ahora internacionalmente nosotros ya estamos valorando lo que es el Chipar Pirayú. ¿Por qué? Porque la gente dice Yajafes, Yajafes, Pirayúme. Anoche tuve una llamada porque vieron en las redes sociales, en los medios de comunicación y recibimos muchos turistas. Ya no damos abasto a veces en las comidas, porque si preparábamos tanto nomás, ahora tenemos que duplicar eso. Al mismo tiempo convengamos. Los beneficios llegan a todos los sectores, porque vemos la parte de gastronomía, emprendedores, artistas, todo. Así mismo, yo como digo, Pirayú es más conocida como la ciudad histórica, una de héroes de artesanía, pero también complementamos con lo que es la gastronomía y la agricultura. Entonces, la gente pirayúense hoy día vende su producto en forma directa. Esa es la satisfacción que yo puedo decir hoy en día. Y esto es como una vidriera para emprendedores, artesanos, para las mujeres que preparan también las ricas comidas típicas, comida del Paraguay. Es una vidriera porque viene la gente aquí a probar y sabe realmente de que en Pirayú podemos probar platos exquisitos. Sí, por supuesto. Bueno, vemos realmente mejoras muy importantes también aquí en la estación Ferrocarril. Es como que esto está totalmente renovado, cambiado, hay un cuidado. Claro, sí. En el 2020 esto se restauró en su totalidad, ¿verdad? Por MOPC, también los permisos correspondientes, ya sea de la Secretaría de Cultura, FEPASA, y así también impulsó muchísimo lo que es SENATUR. Entonces, las instituciones, cuando trabajan conjuntamente, yo creo que se pueden lograr varias cosas, porque a través de la municipalidad nosotros siempre estuvimos impulsando. Así es. Muchas gracias, Intendenta. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ovacionado por el público del Festival del Xipapirayú, el elenco internacional Angar Oru, dirigido por la artista Lilian Doldán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Su saludo para más de Paraguay. Muchísimas gracias, Franco. Realmente estamos muy contentos de haber participado y sobre todo después de mucho tiempo, ¿verdad? Estar aquí presente en el Festival del Xipapirayú. Y bueno, mi saludo y cariño para todos los que están allí más de Paraguay. Bueno, Lilian Doldán, una gran artista paraguaya que recorre hasta lo más recóndito escenario del Paraguay, llevando cultura, llevando cultura, llevando alegría, llevando danza y llevando canto también, ¿eh? Porque te escuchamos cantando. ¿Hace cuánto se formó el elenco Angar Oru y Lilian? Bueno, nos formamos hace... el año pasado cumplimos 20 años y, como dicen, vamos por los 21 y mucho más. Y tengo un equipo maravilloso donde hacemos canto, danza y el año pasado incluimos teatro y este año vamos a incluir audiovisuales. Próximamente vamos a lanzar unos videoclips y músicas compuestas por mí con el material discográfico de Música Maestro Producciones y de Luna Nobus en la producción del videoclip. Bueno, yo quiero un poco que hable nuestro director de marketing porque él les va a explicar todo lo que hicimos el año pasado por los 20 años y cómo cada uno pudo romper su propio récord. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Felipe Ortiz, un saludo muy especial para los televidentes de Más de Paraguay y justamente hablando sobre lo que acaba de comentar la Maestra Lilia Doltán tenemos el récord, orgullosamente, el récord de cantidad de botellas que es, digamos, a 19 botellas. ¿19? 19 botellas. Fue todo un reto haber llegado a ese límite de botellas. De hecho, debimos contratar andamios, tuvimos que tener protección y cascos y un montón de cosas que hacen posible esa cantidad porque ya es excesiva la cantidad y ya también de repente se torna un poco peligroso para la integridad pero nosotros lo hicimos en un programa de televisión justamente y próximamente lo vamos a estar replicando y capaz aumentando el límite del récord. Claro. Bueno, aquellos que están viendo en las pantallas de Más de Paraguay quiera tener el elenco de ustedes, ¿cómo pueden hacer? ¿a dónde pueden contratar? Sí, pueden contactarnos al 0981-605-615 con la profesora Lilia Doltán. ¿Cuál sería la dirección de la academia? Bueno, estamos ensayando en el barrio San Vicente de Asunción y bueno, yo quiero demasiado agradecer a la intendenta de Pirayú por este festival que promueve nuestra identidad y muchísimas gracias a todos los que organizaron porque esto es mucho trabajo y para que nosotros podamos brindar toda esta alegría, este amor y con mucho cariño para todos ustedes. Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!